Tengo que pedirte algo muy serio Lo siento, pero no creo que te veas bien de rubia No, ese no Ya no quiero seguir siendo un vampiro ¿Segura que quieres hacer esto? Segura ¿Qué? Miniserie especial Hora de Aventura Estaca, episodios seguidos Próximo domingo por Cartoon Network Y también puedes descargar gratis la app Cartoon Network Go Y ver todos los episodios ahora